Hola amigos y amigas, soy Duvania Campos de Nice Garden Designs y bienvenidos a este su canal. El día de hoy les traigo compritas, compritas acumuladas hace rato que me han llegado cosas ahí y las he tenido de lado. Muy bien, compritas. Para empezar quiero mostrarles este, dice que es un rollo antideslizante de florecitas, ideal para utilizarse en gavetas y alacenas, ayuda a evitar la formación de bacterias, previene la humedad y el polvo y puede limpiarse con una toalla húmeda. El corte de acuerdo al tamaño. Muy bien, voy a sacarlo. Esto es de un catálogo de aquí de Costa Rica y bueno, me lo ofrecieron y lo compré, lo adquirí. Voy a estar abriendo aquí. Me gustó porque ustedes saben que a veces uno pone cosas y demás. Pueden servir para la cocina, para cualquier gavetero, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que no lo vaya a dañar. Uy, casi lo daño. Ok, muy bien. Ah, vean qué bonito. Qué vacilón. Parece de eso, de ese material que es en lo que viene envuelto. Las cosas que mandan por eBay. Y no me acuerdo cuánto fue que me costó esto, pero esto dice que trae, ya destruí la boleta. Dice que son 30 centímetros de ancho por 5 metros de largo. O sea, son 5 metros de rollo antideslizante. Te voy a ver si lo puedo. Lo ven ahí. Bueno, y aquí tengo este material suficiente. Vamos a ver. Voy a probarlo a ver si qué tal funciona como este tipo de tapete, porque es el mismo ancho, pero vamos a ver si es resistente al monómero, la acetona, como lo es este, el rosadito. Bueno, me gustó. Tiene fresitas, no va con uñas, pero me gustó. Bien, voy a ponerlo por acá, espero que no se me desenrolle. Muy bien. También adquirí esta hermosa jarra. Veanla. También del mismo catálogo. Si puedes verlo, puedes hacerlo. O sea, si podemos soñarlo, podemos hacerlo. Y eso me encantó. Es una jarrita térmica. Obviamente tiene como polvillo porque no la he usado. Tiene su tapadera. Pero vean, es muy linda. Ahí. Tiene doble boquilla. Me gustó mucho. If you can drink it, you can do it. You can do it. Bueno, ya saben, estoy con el inglés a medias. Muy bien. Esto, mi jarrita. Déjenme un momentito para ver si puedo acomodar la cámara mejor. Ahí estamos. Ok. Vamos a ver qué más fue. Bien, compré este producto. Ustedes han visto que estoy anunciando los productos de Amway. Este por se es un desinfectante, un limpiador desinfectante. Dice que sirve, que es utilizado hasta en los hospitales para desinfectar áreas no porosas. O sea, como pisos, como el baño, el servicio sanitario. Y bueno, yo dije, ok, voy a utilizarlo. O sea, si es tan sanitizante, no funciona para utilizarlo en las manos. Es simple y sencillamente para desinfectar áreas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, puedo utilizarlo en mi área de trabajo. Puedo, dice que tiene que estar 10 minutos húmedo el área. Entonces, puede, si lo han utilizado en hospitales, puede servir para cierto tipo de herramientas y demás. Es un agente antimodo, es un viricida, ¿verdad? O sea, es un limpiador fungicida y sirve como anti-hongo y fungicida como para el pie de atleta. Entonces, si mantenemos nuestras áreas limpias, nuestros piecitos van a estar muy bien y todo lo demás. Nos dice que debemos utilizar guantes, ¿verdad? Entonces, o sea, el producto es un poquito fuerte, pero lo voy a estar probando y ahí les contaré cómo me va con el Persu. Ok, y ahora sí, las cositas que me han llegado por Ebay y que son bastantes, porque las he ido acumulando, 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 no sé. Tengo ya bastante tiempo de no... Vamos a ver si el video lo puedo enviar así a YouTube o no. Vamos a ver si lo tengo que editar. Me llegó este pincel, es otro de esos de difuminar. Veanlo. Y me gusta porque son muy útiles, son muy útiles, son muy prácticos. Y, bueno, me llegó. Ya saben que estas cosas las he conseguido por subastas y en realidad me gusta. Me gusta que me lleguen así cositas porque uno no sabe de un momento a otro, deja uno de comprar, de conseguir y demás y ya después o ya no vuelven a salir y entonces tener ahí esa herramienta. Esto es como una cinta para reparar uñas o hacer estructura de uñas. Como pueden ver, en realidad es sumamente poquito lo que trae. Pero es como un reparador de uñas. Entonces, es esa base de seda, pueden verlo. Esa base de seda y sirve también para hacer estructura de uñas. No muy largas, obviamente, pero sirve para hacer estructura de uñas con gel o poligel. Bien, me gustó, lo adquirí y, bueno, aquí lo tengo. Es una herramienta más. Tengo que probarlo. Por ahí les traigo un review también a ver cómo nos va con este producto. Me llegaron estos y no tengo récord de haberlo comprado. No me recuerdo, venía con dos cositas más, no sé si fue una regalía o qué. Estos son de los que sirven para quitar el producto con acetona y el algodón. En realidad no presionan tanto, pero no dejan que se salga, claro, semejante uña. Ya sabemos que para cuando vamos a quitar material, tenemos que cortar la uña. Entonces, obviamente, el dedito sí va a entrar más y no presionan tanto. O sea, no dejan que se salga como el aire, pero me gustaron. Pero en realidad yo no los envié a comprar, ni los pegué en una subasta, ni, no sé, llegaron con algodón. Me llegó también este efecto holográfico, otro holográfico. Somos adictos a las cosas de uñas. Vean, este es un rose gold. Vean qué bonito que está. O sea, igual viene con su aplicador. Y yo creo que no me faltan ya efectos, porque yo creo que ya me habían llegado todos los que me habían llegado. Ah, ya me recuerdo. Estas dos cositas me llegaron también de estos estilos. Vean qué bonito. Hay herramientas, pero no había visto este en, así, en efecto holográfico o efecto sirena. El corta uñas. Y me gustó mucho y por eso fue que lo compré. Y me llegaron otras alicatas. Que, bueno, en realidad no está mal que le, que tenga otro repuesto ahí. Las siento, inclusive las siento más fuertes que las de Born Pretty. Pero, eh, ya las estaremos probando. Pero me encantó que me llegara el corta uñas. Así. Porque no, eso en realidad no los, no los he logrado ver en Ebay ni en ningún otro lugar. Bien. Me llegaron estos dijes para uñas que se me hicieron. Me llegaron tres en un paquete. Son unos, unos lacitos con, con una cadenita. Vamos a sacarlo, ¿no? Ay. Son livianos. En realidad creí que eran más, más pesados. Están, están bonitos. Diferentes. Me gustaron mucho. Me llegaron estos. Ya sé dónde los voy a poner. A ver, ya les voy a mostrar. Me llegaron esos. Estos. Vean qué hermosos. Estoy yéndome para allá y es para acá. Vean qué lindos. O sea. Miren qué bonitos que se ven. Y estos otros son parecidos a los lacitos blancos. Pero. Uy, cómo viene esto aquí. Aquí. Pero son en dorado y este, son otro tipo de lacitos. Vamos a ver por dónde se abre. Si no cortamos. Aquí está. Muy bien. En realidad son cositas que uno agarra que posiblemente no vuelvan a salir. Vean los que bonitos. Y me gustan mucho. Porque no siempre los clientes llegan a pedirle a uno, dije, es así. Pero. Si hay cositas, cositas bonitas. Y hay una que otra clienta o uno mismo para, para hacerse este tipo de decoraciones. Y eso los voy a estar guardando después en este que me lo regaló una amiguita, Marisol Moss. Y me ha servido para echarle cierto tipo de decoración. Como pueden ver, aquí tengo las coronitas y los corazoncitos y estos otros lacitos y las, las, eh, rositas. Entonces posiblemente acomoden estos aquí, ya sacándolos ahí. Pero obviamente no lo voy a hacer ahora para no hacer el video más largo. Pero ven, un uso perfecto. Ok. Me llegaron estos cepillitos. Son excelentes, me gustan porque son de la cerda dura. Nosotros generalmente nos encanta usar algo más estético y algo más, eh, más suave. Pero en realidad este tipo de cepillos a mí me gusta mucho. Porque en realidad es el que quita ese, ese polvito del acrílico o de gel cuando hemos limado. Este paquete también lo agarré en su base y vienen dos, cuatro, seis piezas. Además, 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 me llegó también este otro que es un difuminador. Veanlo. Por ahí voy a estar haciendo una sorpresita. Este es igual a este otro. Me llegó también. Ah, vean, me llegó otro taponcito de estos. No sabía que me, yo compré cinco. Y en realidad este es el sexto. No sé si sería una regalía o se equivocaron o qué, pero, pero me llegó hoy. Y es, veanlo qué bonito. Lo único es que esto en realidad es como un adhesivo. No sé si lo logran ver ahí. Es como un adhesivo. Me pasó con uno de los cafés que lo limpie porque se había ensuciado y como que se levantó de un lado. Entonces yo dije, ah, en todo caso es mejor pedirlos, este, transparentes. Pero en realidad son bonitos. Y ahí los vamos a estar dando uso. Incluso, si no me equivoco, esta semana o la otra me llegan los imanes para pegarlos y trabajarlos con el asunto este de, 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 para los pedestales. Me llegó también este, pero me llegó dañado. Yo digo que sí funciona, no lo he probado. Pero lo pueden ver aquí como que está majado, no sé, algo le pasó. Viene como majado, como sucio. Y de hecho ya le mandé a decir al, al vendedor que me llegó bien, pero en realidad este, me llegó así todo maltrecho. Bueno, me llegaron estas cintas. Son, son 30 cintas. Ay, me duele la garganta, qué horror. Son 30 cintas. Pueden ver aquí las tonalidades. O sea, en realidad ya está para tirar para arriba. Vean qué bonitas. Aquí en Costa Rica, en realidad no se usa mucha decoración. Aquí la tica es muy conservadora en cuanto a sus uñas. Vean qué bonitas que se ven. En cuanto a sus uñas. Pero, este, bueno, aquí tengo esta. Si, si me piden algo, lo, lo tengo, no, no está por demás. Y me llegó otra mini lamparita. Esta venía en una, en una mini cajita, pero la cajita, era esta. Sí, pero la cajita venía totalmente desbaratada. Esta sí la probé porque ustedes saben que es algo eléctrico. Y, bueno, igual se le sacan las patitas y, y demás. Y me gustó mucho, pero la cajita venía totalmente desbaratada. A pesar de que venía muy bien envuelta y todo, no le pasó nada. Pero, este, es más, vean aquí como viene el, viene, no sé, como, no sé. Como que algo le había caído encima o le había pasado por encima. Ustedes saben que esto viene desde Asia, desde China. Y, bueno, imagínense todo lo que, lo que viene por la travesía y lo que, lo que pasan, ¿verdad? Antes de que vayan a, a, a llegar a, a donde uno, suceden. Les pueden suceder muchísimas, muchísimas cosas. Muy bien. Aquí tengo. Es que yo creo que ya, yo había grabado esto, pero ya, resultó, creo que lo. Déjenme un segundito, ya vengo. Creo que, eh, había, saqué una mercadería que ya la había subido y la tenía aquí en la, en la caja. Pero, no importa. Este, eh, me llegaron estos dipping. Y, estoy intrigada, en realidad, porque no tengo manual, no hice cómo usarlos. Voy a estar averiguando. Y, venían con tres aplicadores. Y, vean que estos, estos tres, dice que son holográficos. Y, estos tres son camaleones. Entonces, en realidad, no sé si es que son como efectos. O, si es que a la hora de, de, de hacer el dipping va a quedar como, el, eh, los efectos. Sin embargo, eh, yo los compré en subasta porque, y quiero probar esa técnica del dipping. Pero, cuando me llegaron y venían con, eh, venía el paquete, eh, con, con, con aplicadores. Ahí fue donde me quedé, eh, como bateada, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, pueden ver la gama. Si se ven bien, vamos a ver. La gama de tonos. Estos, estos son los camaleónicos o los camaleón, camaleones. Y, estos son los holográficos. Entonces, en realidad, estoy así como, como que no sé muy bien para dónde agarrar. Pero, bueno, me llegaron estos. Estos fueron, eh, si mal no recuerdo. Estos fueron, tres y tres. Veanlo. Aquí está, en realidad no lo había abierto. Este no viene con el, con el seguro. Ay, chiquillas, vieras que rico huele eso. Hasta que dan ganas de comérselo. Que peligroso. Ok. Parece ser como, un efecto. Veanlo. Qué bonito. Obviamente, aquí no va a pegar nada. Pero, veanlo. Ok. Yo creo que pueden servir como, ay, huelen. Huele, este huele a frutas. Este huele a frutas. Y vean la belleza. Ya me pongo a investigar y les hago el review. Claro, es muy volátil. Veanlo, que es totalmente volátil. Pero, este venía sin el sellito, es, sin el plastiquito de seguridad. Bueno. Pero, ay, huele. Estoy impactada. Uy, vean. Vean aquí el, el. No se nota. Veanlo aquí. Lo pueden ver. Donde se derramó un poquito. Y vean qué bonito que queda. Pero, estoy impactada. Con el aroma que esto tiene. Es demasiado, demasiado, demasiado delicioso. Les puedo decir. Huele a, a, a como esos, eh. Chicles de frutas, pero. O esos confites de frutas. Pero, pero no empachoso. Sino que es un. Olor totalmente agradable. No me había dado cuenta. Ok. También me llegó este. Que lo agarré por subasta. Y es un gel de stamping. También lo. Les voy a hacer el review. Porque, eh. Para mí esto es nuevo. Yo sé que los. Sabía que los geles no, no. No, no servían para stamping. Pero, One Pretty está sacando geles. Que sirven para estampar. Entonces, eh. Bien. También agarré en subasta. Estos cuatro. Estos cinco. De Nicole Daddy. Eh. Son colores nude. Los pueden ver. Este es un rosado. Un baby pink. Me encanta. Aquí están. Y estos son colores nude. También. Entonces. Y estos en realidad. No lo sé. Uy. Vienen con su sello de seguridad. No los había abierto. Y bueno. Eh. Vamos a ver. Qué tal. Este trae como unos. Destellitos. Estos lo pueden ver ahí. Este es como un color piel. Este no trae destellos. Uy. Ya lo maté. Vean. Este es como un peach. Y estos dos son muy, muy similares. Pero sí son diferentes. Este es como más tirando crema. Y este es como más rosadito. Bueno. Ya los probaremos. Vamos a ver. Qué tal nos va con. Con estas cositas. Verdad. Que vienen llegando. Que. Eh. A veces no sabemos. Y por último. Lo que me llegó. Fueron. De estos tarritos. Una oferta que agarré. Una subasta. Que agarré. De. De. Ay. No me acuerdo cuál era el proveedor. Pero no era Bonfrey. Era. Era otro. Lo que pasa es que. Eh. No. Ni siquiera me acordaba. Que me había llegado esto. Y son. Diecisiete. Dieciocho. Tarritos de estos. Vean. La belleza. Y yo estoy como loca. Porque yo digo. Hoy. Esto es para hacer mezclitas. Y ya. Yo me veo en la tarantazón. Jugando de química. Pueden verlos. Vean la belleza. Miren. Colita de sirena mini. Este es un. Una mini colita. Veanla ahí. Chilisquitica. Qué rico huele eso. Definitivamente. Otra colita de sirena. Es. Parecida a esta otra. Pero. Esta tiene como un glitter. Esta no tiene. Creí que eran iguales. Vean estos. Para hacer mezclas. Están. Geniales. O sea. Este y este. Creí que eran iguales. Y no. Todos son de tonos. Diferentes. Todos son como colitas. De sirena. Pero. Chilisquiticas. Y demás. Este es como un glitter. Más polvosito. Vean este verde. Me encanta. Es un verde holográfico. Un verde camaleón. Porque tiene. Destellos. Dorados. Uy. Uy. Este es. Parecido a cual. Este. No son iguales. Son parecidos. Pero no son iguales. Que bonito. Porque en realidad. Tenemos de donde sacar. Y de donde inventar. Y estos tres. Que son muy similares. Pero son. Tonalidades. Diferentes. Este es más rosadito. Este es como medio. Y este es como más. Más fuerte. Y bien. Eso es todo. Me había confundido. Porque. Tenía. Otra. Otras cosas. Que había comprado. En la. En la. En la cajita. Y creí que eran. Parte de. Pero. Cuando les dije. Que me dieran un momento. Es porque. Estaba checando. Para ver. Y ya. Les había mostrado. Lo que me había llegado. Simple y sencillamente. No me acordaba. Y no los había guardado. Y entonces. Se quedaron aquí. Con. El. El. Asunto. Este. Ahí les voy a contar. Cómo me va. Con el. Antideslizante. Si funciona. Si no funciona. Si lo mandamos a la cocina. O lo dejamos para uñas. Ya saben. Si lo pueden soñar. Lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Conmigo. Compartiendo. Todo este montón. De chucherías. Nos encanta. Somos adictos. A las. A las cositas. De las uñas. Y bueno. Cuando agarramos. Así. Subastas. Es una locura. Entonces. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Conmigo. Y los invito. Que se suscriban. Que me dejen sus comentarios. Me regalen un like. Y que compartan. Que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo. Nos estamos hablando. Bye. Jujú. Ojo. 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 Ojo.